Bueno, pues después hablaremos naturalmente de esa primera sesión del juicio a Baltasar Garzón, pero ahora vamos con un asunto sobre cajas de ahorro en apuros, cajas rescatadas o absorbidas y con el más que cuestionable y deficiente papel del gobernador del Banco de España en todo este asunto, don Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Luis Pineda es presidente de la Asociación de Usuarios de Banca Usbank y ha denunciado la operación de compra de la CAN, caja de ahorros del Mediterráneo, por el Banco Sabadell. Luis, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con tertulianos tan ilustres y algún viejo conocido. Por sabiduría. Bueno, van a ver este titular de la publicación de Usbank, Mercado del Dinero, vean ustedes lo que pone ahí. Dice, caso CAM, participaciones preferentes, el Banco de España es culpable. MAFO, que es el gobernador, hace responsables a cientos de ancianos e inválidos afectados. El Banco Sabadell se enfrenta a un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado, Luis, para que lleves este asunto, en fin, a denunciarlo de esta manera? Bueno, las cajas de ahorros eran unas entidades financieras envidiables y envidiadas. Eran la ñ del sistema financiero mundial, como para nosotros el castellano. Y la verdad es que lo eran, pero no cotizaban en bolsa. No había una propiedad titulizada. Y este señor ha acabado con las cajas de ahorros, que es una historia envidiable y envidiada. Bueno, es como si te entregan el equipo nacional, que ha ganado la Copa del Mundo, y termina hecho quizá, después de que pasa por allí un entrenador como Miguel Ángel Fernández Rodóñez. Hay casos similares. En nuestra opinión, lo que hace falta es que cuando está algo mal, se resuelve o se liquida. Yo creo que había que haber liquidado algunas cajas que habían hecho mal los deberes. Cuando hagas de liquidar, perdona que te vaya interrumpiendo, Luis, es cerrarlas, definitivamente. Concurso, perdón. Sí, como cualquier empresa. No pasa nada. Ese espacio se ocupa inmediatamente por la libre competencia y por operadores que funcionan mejor, son más transparentes, más eficientes, e inmediatamente resuelven. O sea, liquidar una caja, ¿eso cómo se hace? Porque tiene oficinas, se venden. Cartera de préstamos al consumo, se vende. Cartera de préstamos de tarjetas, no pasa nada. Ahora, aquí en lugar de eso, ante esa posición, pues se les dan unos millones de euros a los que las han llevado a la ruina, una plaquita de plata y se les dan unos millones de euros para que durante toda su vida nos recuerden que liquidaron y destruyeron un proyecto financiero envidiable. El caso de la CAM, bueno, para mí el más raboso, el más terrible sería Caixa Cataluña, con Narcís Serra al frente de este tinrado, pero el de la CAM está ahí ahora encima. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esta caja durante un tiempo estuvo intervenida de facto por el Banco de España porque se iba a fusionar con otras. Las otras de repente ven de verdad que hay y dicen, pues va a ser que no, claro. Se vuelve para atrás, se monta el Banco CAM, que es separar todo el negocio bancario. Y cuando digo todo, es todo, activo, pasivo, todo, todo. Y se monta el Banco CAM y la caja se queda vacía y es titular de las acciones de ese banco. Ese banco empieza a operar y no puede. La situación económica, las incompetencias, los malos préstamos, una política mala de riesgos en materia inmobiliaria, de consumo, toda. No pueden más y le dicen al Banco de España que lo conoce todo porque es su trabajo deber. Y les pagamos que yo sepa todos los meses. Y hay allí mucha gente trabajando. Y hay gente muy valiosa, ¿eh? Porque lo de mafo es una cosa de premio. El Banco de España coge y dice, trae para acá, 21 de julio del 2011. Los hacemos cargo porque nos la entregan. El Banco de España, como en todas las intervenciones, lo que quiere es que se la den. Para que no se queje ninguno luego y haya créditos y tal. Pues se la entregan. Y hace una nota en la que dice, me hago cargo de todo. La nota es pública. Y todo el mundo tranquilo que aquí estoy yo. Y lo hizo por escrito, los acreedores. Y no lo creemos. Se tira un par de meses, de julio hasta el 7 de diciembre, en que el Consejo Ejecutivo del Banco de España entrega en subasta competitiva por un euro que ofreció el otro medio. Pues una cosa de premio. Se lo entrega al Banco de España. Es sideral. Se lo entrega. Cuando habla de subasta competitiva es que no se presentó nadie más. No, no, competitiva es que hay competencia. Ya, por eso no se presentó nadie más. Yo ofrezco dos euros. Ya, venga, lo voy a sacar. Venga, vamos a jugar esta partida. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ofrece y durante este tiempo hace tres cosas. Oye, esto está mal. Hace falta dinero. 5.249 millones de inyección sin anestesia. Para que no haya problemas. Hay mañanas que no lo ganamos. Segundo, porque si no saben hacer su trabajo, que es dar préstamos, durante 10 años los garantizo, Banco de España, hasta el 80% de error. Se puede ser bastorpe, pero bueno. 24.000 millones de garantía a 10 años. Y la tercera. Mira, hombre, como tiene mala fama y en el interbancario no le van a prestar línea directa de financiación con el Deutsche Bank. Esto es un premio. Bueno, es un chollo. El Banco de España se supone que es gente seria, lo han estudiado y han pensado que el riesgo sistémico era peor liquidarlas que hacer otra cosa. Pues conforme, está así. Cogen el paquete y se lo adjudican en una subasta competitiva por un euro que tiene, me entendí el tema, al Banco Sabadell. Que no ha hecho nada, el Banco Sabadell aquí es un magnífico jugador. Y que no tiene la culpa de lo que le dan. Es más, si me lo dan a mí yo encantado. Es más, vamos a intentar que nos lo den a los que somos los dueños. Se lo adjudica, pero se dejan fuera tres premios. Participaciones preferentes, cuotas participativas y deuda subordinada. ¿Qué es esto? Estos son los productos que se han vendido a las tiendas de la CAMP a personas con un perfil de riesgo cero, señoras, personas inválidas, gente en el hospital que yo he visitado y que le han firmado y le han dicho que lo ha colocado. ¿Para qué me calientas ahora y parece que me ha ido a jamón? Ahorradores, estamos de pequeños ahorradores, Luis, ahorradores con pretensiones, pero en definitiva ahorradores que tenían su cuenta abierta en la CAMP. 54.000 compatriotas que entraron por esas tiendas y les colocaron esto. Esas sucursantes. De imposiciones a plazo fijo a estos productos. De cualquier cosa, se los han colocado. Y les han dejado fuera. Y dice, ¿y usted por qué lo dejaron? ¿Pero eso qué significa que le dejan fuera? Pues que se lo adjudica el sábado, se pone en marcha este gran banco a estudiarlo, y a poner en marcha aquella máquina que está deteriorada, pero le han quitado estos tres marrones, que son un pasivo bancario. Es decir, ¿y qué son? Pues tenemos tres. Uno son parecido a la titularidad, a la propiedad, cuotas participativas. Pero no son acciones. Y sobre todo hay un detalle. No tienen derechos políticos. No les puedes echar en cara que las asambleas se quejasen, porque no podían ir a las asambleas. Solo tienen derechos económicos. Y el derecho económico es que no tiene ningún derecho, según el Banco de España. Por cierto, solo lo tiene la CAM. Lo emiten, porque el Banco de España dice que este es el instrumento para empezar la privatización. Lo tutela, lo vigila, cotiza en bolsa, CNMV. Está todo el mundo ahí. Tiene más sellos aquello. No se puede estar más tutelado. Podrá ser que no sirve para nada. Y se les castiga, porque como son los dueños y no pueden hablar, pues digo, ustedes han hecho algo malo. No sé el qué. Cuota participativa. Participación preferente. Es un híbrido entre la cuota participativa y lo otro. Entre renta fija a largo plazo. Hay vencimientos al año 3.000. Lo de todos calvos, no. Todos tiesos y ya sin huesos. ¿A las 3.000 vencimientos? Es que esto es una cosa de chiste, pero es que es muy seria. Esto lo han vendido en España, no en Angola. No, en Angola es un país muy serio. Por cierto, vamos a decir Kenia, que es algo más. Entonces, ya venden esto. Bueno, las preferentes. Y por último, la deuda subordinada. La deuda subordinada es deuda. Eres un acreedor. Lo dice el Plan General Contrable. La preferencia es el híbrido. Y el otro eres como titular, pero sin derecho político. Oiga, dígame qué soy, porque me ha dejado fuera. Entonces, la ley concursal lo que quiere es que si una empresa va mal, el empresario no se aproveche de lo que tiene y se lo ve a los amigos, sino que haya un protocolo de entregas. Si usted liquida la CAM, los ponemos a la cola y lo que nos toque. Si lo reestructura, forma parte del nuevo proyecto. Pues no, ni lo uno ni lo otro. Hago lo que me da la santa gana. Normas específicas ajenas a los principios jurídicos que instruyen Occidente. O sea, esto desde Justiniano, o sea, no ha habido un pisotón tan grave a cualquier principio jurídico. Y han dejado 54.000 ciudadanos españoles, mayoritariamente, o residentes, porque ten en cuenta que hay zonas costeras muy anglófilas, gente que le han colocado esto, o sea, la imagen que estamos dando es maravillosa, y ha dicho que va a ser que no, que no tienes nada. Ahora, insisto, ¿por qué? Por haber apoyado a la CAM a que cumpla Basilea III y el Core Capital. Porque desde 1898, en que se hizo la aportación inicial para crear esa caja de ahorros, no ha habido más aportaciones. Hasta 1988, que se hizo la primera emisión de 85 millones de participaciones preferidas. Pero lo tendrán, por lo menos, lo invertido en esas participaciones, si lo tendrán garantizado. No tiene nada de nada, les han dicho que no vale nada. ¿Y debe que no vale nada? Nada. O sea, si alguien con esa participación se gastó 20.000 euros, 15.000 euros, nuestra banca, que es una banca solvente, eficiente, con gente capaz. No entiendo nada. Esto es lo que hay. 50.000 euros. Hay que dividirnos, de vez en cuando sale un flash que dice, bueno, han salido dos que son un poco indignantes, ¿no? Uno, por la mejor intención, me imagino, Jaime Guardiola, el consejero delegado del Banco Sabadell, dijo, bueno, vamos a estudiar cada caso, el que tenga dinero le trataremos bien. Hombre, por Dios. Esto es muy fuerte. O sea, el que tenga dinero, déjelo y ya se lo quitaré así y así. Claro, no está la cosa para que se vayan los que tienen dinero. Y luego ha salido que quizá la deuda subordinada se la reconviertan en capital. Porque esta es la operación que... Las preferencias son subordinadas. Es que cada día dicen una cosa. Porque les conviene a los efectos de que cumplan Basilea 3, ¿no? Ahora estamos subiendo el capital. Antes, con muy poquito dinero, te apalacabas mucho. Cada vez estamos pidiendo a los bancos que tengan más capital, que se arriesguen. El negocio bancario es un negocio de un enorme riesgo. Y el dinero, los únicos que han hecho que esa caja de ahorros cumpla con los requisitos de solvencia son los señores que han tenido participaciones preferentes, cuotas participativas y deuda subordinada. Y a esos se les va a castigar. Esto... Bueno, y estos señores... Entonces, ¿qué pensamos? Son 54.000, dices. Sí. Y yo conozco dos paralíticos y una mujer que está en el hospital hace dos años y que dicen que afirmar. Y en una de las asambleas levanta la mano un señor y dice, mire, yo no tengo nada de esto. Y toda la gente dice, ¿qué haces aquí? Pero mi madre sí. Y está a punto de morir. Las voy a heredar. O sea, el tema es trágico. Porque las cajas de ahorro siempre han sido serias, solventes, eficientes. Porque además la gente las veía. Porque un cajero era un señor que luego iba a tomar un vino cerca. Porque sus hijos iban al colegio del otro cliente. Y lo que ha pasado durante el mandato de Bafo es un delito de lesa patria. Primero por las hipotecas. Que no teníamos subcane en España. Tenemos la ley reguladora del mercado hipotecario. Que dice en el artículo 5 que no se pueden dar préstamos nunca por encima del 80%. Pero como se lo dice a la banca y el árbitro les deja que lean como quieran. Porque claro, el jugador lo que tiene que hacer es meter goles. Pero tiene que haber un árbitro que diga que no se puede. Bueno, tú dices que tiene una responsabilidad muy directa precisamente en la quiebra de las cajas. Hombre, la TAM es que son ellos los que le han dado. Pero sí en que aquí se ha jugado con bastante frivolidad. Y se han hecho las cosas con bastante irresponsabilidad por parte de los gestores en general. De las cajas que han sido normales catadas. Por ejemplo, millones de euros a directivos que se han ido a su casa y han hundido la empresa. O sea, lo que no puede ser este país, creo yo, ¿no? Es previar no la incompetencia, sino la perversión. O sea, unos tipos que se han cargado una caja centenaria. Que hacía un servicio a la comunidad envidiable. A ver quién va a defender a España ahora que no hay obra social, ¿eh? A ver quién va a hacer libros, no sé, de la Giralda de Sevilla, del Camino de Santiago. El Citibank que nos va a comprar o JP Morgan. O sea, lo de las cajas de ahorros, lloraremos por siglos la pérdida de esas instituciones. Y España está en peligro porque si no se defiende un concepto, si no se pone en marcha una ciencia, una inteligencia y recursos, las cosas no se sostienen solas. Y con un país como tenemos, con unas debilidades estructurales, sociales tremendas, la obra social de las cajas ha hecho que en este país podamos salir a la calle y no nos atraquen porque tienen hambre. Y eso de que lo pare. A ver, ¿esto qué está contando Luis Pineda? No, es que a mí me llama mucho la atención porque iba a adjudicar toda la responsabilidad al gobernador del Banco de España, me parece un despropósito. Porque claro, aquí en el cambio de las cajas y el problema de las cajas, ha intervino mucho el gobierno y los propios bancos y los propios financieros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y todos estaban en el lugar común de pensar que había mucha intervención de los políticos en las cajas y que tenía que haber una mayor responsabilidad financiera y menos intervención política. ¿Que las cajas han cumplido un papel histórico muy positivo? Sí, pero que las cajas en los últimos años estaban creando muchos problemas, también. Entonces lo que me parece fuera de lugar es achacar la culpa de los problemas que han tenido las cajas y concretamente la CAM al gobernador del Banco de España. Eso me parece absolutamente gratuito. ¿Que ha habido problemas? Sí. Pero no es responsable el gobernador. Yo, Cristina, sé que eres una gran profesional, pero sobre todo tienes un perfil político. Yo me niego a que seas política a descalificarte. Yo estoy harto de que porque hay políticos en un sitio, es un sitio insalubre, nocivo y peligroso. Yo conozco políticos que son envidiables, espectaculares, trabajan de lo que es. Sí, pero las cajas tú sabes que se ha abusado. Porque tú eres política y yo que sepa, no, nadie te insulta. No, ya lo sé, pero en las cajas se ha abusado. Esos tenedores que hay ahí son utilísimos para coger una anchoa y comérselo, y no ser un poco bestia y, en fin, hemos evolucionado. Cualquier instrumento puede ser mal utilizado. De acuerdo, de acuerdo. Las cajas son espectaculares, lo eran. Los que lo hicieron mal tenían que haber sido expulsados del Edén. Claro. No haber emputecido toda la cesta con esas prácticas irregulares. Hay políticos magníficos y hay políticos indeseables. ¿Pero quién lo pone en duda? Pero ha habido un problema en las cajas. Es que como están politizadas... Pero vamos a ver, una entidad financiera en cierto volumen es una entidad también política. O sea, toma decisiones estructurales políticas. Invierte en tecnología, invierte en hortifluticultura, invierte en ganadería. Vamos a ver, en la política, desde Platón, sabemos que cualquier ser humano con un mínimo de conciencia termina hablando de política después de cenar. Porque es cierto, forma parte de la vida. Y aunque no lo quieras, lo haces. Porque es así la vida. Pero perdón, el problema está en que el gobernador del Banco de España tenía que haberle dicho a las cajas que habían desviado... Yo te he preguntado otra cosa. Que por qué imputas la responsabilidad al gobernador del Banco de España de algo que no es la responsabilidad del gobernador. Y no he descalificado a los políticos. He dicho que los políticos en las cajas han hecho mucho daño. Y llegó un momento en que toda la clase política de derecha y de izquierda estaba de acuerdo en que había que reducir el número de participación de los políticos en las cajas. Y algunos hemos vivido de cerca, yo concretamente a través de la FSM, cómo había la entrada de políticos en las cajas. Y eso era desvirtuar y además perjudicar la buena base a la casa. Y con sueldos a la más millonaria. No porque me meta con los políticos. Y él ha cogido y te contesta con otra cosa. La Unión Europea detectó que una entidad privada, financiera o no, con más de un 50% de intervención pública, se podían catalogar los préstamos como subvenciones. Y nos cargábamos todos los fondos europeos. Y por eso se cambió. Y con ese cuento nos vendieron el tema político. No es cierto. Los préstamos que daban las cajas de ahorros a empresas territoriales, que son buenas, podían ser calificados de subvenciones. Y entonces no nos daban más dinero los fondos europeos. Pero Luis, responde a la pregunta que te hace Cristina Alberti. ¿Es responsable el gobernador del Banco de España por no haber controlado y vigilado convenientemente las prácticas tóxicas que se han empleado en las cajas y en otras entidades financieras durante estos años? Vamos a ver. Yo si me permites voy a contestar al titular de Mercado Dinero. ¿Es responsable el Banco de España del titular de la CAM? Mi respuesta es que el acta de adjudicación del 7 de diciembre de 2012, en cuya virtud se le entrega una caja con tres activos fuera de balance, el Banco de España es quien ha hecho esa reestructuración y es responsable de no haber tenido en cuenta que esos son pasivos bancarios y por lo tanto esa gente tiene derecho a impugnar dicha adjudicación. Es un todo. No puede dársele... A ver cómo lo explico. Tú llegas a la frutería de toda tu vida, el frutero es el mismo, el titular es el mismo, las peras son más o menos las mismas, y dices, oye, yo tengo un orfanato y te doy un dinero todos los meses, te lo he dado por adelantado este año. Me das mis peras y dices, no, ya no, esto no te lo doy. ¿Por qué? Porque eso ya no vale. Pero vamos a ver, tú eres el mismo y cobras aquí. Sí, esto es lo mismo, está vigilado por los mismos y el único que no tiene derecho soy yo. Esos son participaciones preferentes. Pero entonces yo creo que un establecimiento comercial que se se rega no puede se regarse parcialmente porque es incumplir los principios operativos de las leyes concursales de Occidente. Porque por eso hay retroacción, por eso hay veces hay contratos ante la ley era muy dura. Todos los firmados hasta dos años, nulos. Eso era quizá brutal. Pero era para qué, para cuidar la masa y que la gente tuviera derecho en igualdad con el protocolo establecido en la ley a cobrar. Aquí, como no hay liquidación, no tengo. Como además lo han adjudicado sin eso, lo dejo. En mi opinión, no se puede entregar ese negocio sin todas las partes que confluyen en la actividad que desarrollaba. Bueno, ¿algo más sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que llame la atención antes de pedir a Luis Pineda? Lo hemos centrado en el tema de la CAM. Pero a mí, por favor, me sorprende que... Le han dado este regalo envenenado que le hace mucha ilusión. Y como ha tenido que sacar la cara para decir, hombre, que no es tan bueno, ha empezado a hablar un poco mal. Se ha pasado, ha venido los del rating y ha dicho, no, no, que gano mil millones. Claro, está en una situación delicadísima. A mí les han dado 24 mil millones porque han castigado a los españoles. Que han creído en la supervisión. En que las cajas funcionan. En que las cosas son normales. Cuando hay una fusión, sea liquidación que me dé lo que me toca. Y si hay fusión, existe el derecho de separación. No tengo ninguno. De todas formas, sí mismo me gustaría que, por lo menos, nos dijeras que acciones se pueden ver por parte del gobierno de la nación actual. E incluso por parte del gobernador del Banco de España, que hasta junio seguirá al frente del mismo, señor Fernando Tordóñez. Para evitar que haya gente que se vaya con jubilaciones de oro de esas cajas intervenidas con cargo al dinero de todos. El FROC rescata esas cajas, las pone en circulación y resulta que estos señores o se llevan sueldos magníficos o se jubilan con unas pensiones de oro. ¿Eso lo puede evitar el gobierno de la nación? Absolutamente. Cuando una empresa ha quebrado, se liquida. Y, por lo tanto, los contratos de abuso que hay son anulados. Esto ha pasado toda la vida. Pero yo te voy a hacer... ¿Qué podemos hacer ante esto? Yo no sé lo que va a hacer el gobierno porque no formo parte de él, pero vamos, a veces nos pide alguno una nota. Encantados de dársela. Yo sé lo que va a hacer Ausbank. Una, impular la adjudicación porque, en nuestra opinión, la masa de la actividad activa y pasiva es obligatoriamente una unidad. Y no pueden dejar tres y se bregan lo que les da la gana para castigar a una ciudadanía de Valencia, a lo mejor por el color político, para que se peleen entre ellos. No me da la gana. Los españoles somos todos iguales ante la ley y la legislación es muy clara en cuanto a que los protocolos traen casi a protocolos. Quiero decir, quién está primero, quién está segundo, en virtud de qué. ¿De acuerdo? Entonces, nos parece que podemos impugnar esa adjudicación. Y dos, a los que se lo han vendido, en nuestra opinión, hay dos oportunidades. Vicio en el consentimiento, porque les vendieron algo así como un depósito, algo fijo, y realmente les han vendido un producto que no es. Con lo cual, hay vicio en el consentimiento, como estamos ganando permutas y swaps con muchos bancos y cajas. O en su defecto, en la aplicación de la MIFID, se les ha vendido a personas con un perfil conservador un producto de alto riesgo que no conocían. Entonces, o bien por vicio en el consentimiento, o bien porque aquel que consintió no era la persona que debía... Es como si un médico le daba a un señor que le duele los pies un gorro para la cabeza. Usted es un profesional, no me puede dar lo que le dé la gana, aunque se lo firme. Usted es un profesional y tiene que hacer lo que debe, no lo que le da la gana. O por MIFID o por vicio podemos ir impugnando uno por uno cada contrato. Pero yo espero y confío en que el Banco de España recapitule. Y que el Banco Sabadell se dé cuenta de que empezar una aventura empresarial con un banco de capacidad y de buena gestión, que lo ha demostrado con muchas fusiones, es una mala manera de no resolver un problema que se puede convertir en que se vacíe de contenido como un azucarillo, aquello se disuelva, y la CAMP se quede en nada. Bueno, Luis Pineda, le agradezco su presencia, o te agradezco tu presencia en el Gatólogo esta noche. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta una próxima ocasión. Y para mí es un honor estar hoy aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, Luis.